Ceremos el uso de la voz para que nos brinde unas palabras al delegado de la comunidad de Chiripitzeo, Ulises Lemus. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Con el permiso del señor presidente, el senador Goyo, les doy la bienvenida a mi comunidad, a Chiripitzeo, como siempre, como siempre lo han merecido y lo merecen. Bueno, ahora sí tienen agradecimiento en todas las personas beneficiadas de esta bonita calle. Se los agradezco de todo corazón como delegado y también en nombre de toda mi comunidad. No me resta decirles gracias, Dios los bendiga, y sé que con ustedes hemos tenido mucho y seguiremos teniendo. Licenciado Goyo, muchas gracias también por la gestión de los calentadores. Entonces, esperemos que nos traiga otros. El doctor, sé que siempre ha estado con nosotros. Y a cada uno de los regidores y de cada una de las áreas que están aquí presentes, gracias, Dios los bendiga, bienvenidos, y gracias por esta bonita calle.